Hola, mi nombre es Lizeth Márquez, y el día de hoy hablaremos sobre las sesiones de grupo. En el ámbito de la mercadotecnia, las sesiones de grupo son una herramienta importante para recibir retroalimentación sobre la mezcla de marketing, por ejemplo, para detectar deseos y necesidades en cuanto a envases, nombres de marcas o slogans. Se basa en la reunión de un grupo de personas que cubren con ciertas características que son útiles para los objetivos de la investigación. El número de personas mínimo es de 6 y no debe exceder las 12 personas, además de un moderador, quien se encarga de estimular la discusión y regular la participación de cada integrante. Todo esto con el fin de generar el discurso espontáneo de sus participantes, ante un conjunto de conceptos delimitados por el investigador. En las sesiones de grupo tradicionales, se elabora un guión de desarrollo, el cual servirá para iniciar y cerrar la discusión. Se dividen los grupos de acuerdo a las características del mercado objetivo. La mecánica de funcionamiento de grupo se basa en cómo el moderador lanza una pregunta relativa al producto que se está evaluando, con el fin de que cada uno de los participantes exprese su punto de vista y cómo lo defiende ante opiniones opuestas. Los pasos a seguir para realizar un grupo de enfoque son, primero, definir los objetivos, después, especificar el tema u objeto del estudio, definir las características del grupo, el perfil de los participantes, el tamaño del grupo, la logística, realizar una guía de tópicos y una ficha filtro, después, especificar el lugar, fecha y duración de la sesión, definir los roles del equipo de trabajo, y después, con los datos recolectados, analizarlos y procesarlos para poder desarrollar conclusiones. Se recomienda una duración de 90 minutos, esto es porque se ha percibido que después de este tiempo, el grupo sufre cierto desgaste energético y empieza a dispersarse y distraerse. Las sesiones de grupo pueden entregar información confiable con costos mucho menores que el de herramientas de investigación de mercados tradicionales. Es por ello que el uso de las sesiones de grupo se ha incrementado con el tiempo. Esto fue todo sobre el tema de sesiones de grupo. Gracias.